Muy buena Optifuturo. En el siguiente vídeo vamos a enseñar un pequeño vídeo tutorial de cómo insertar en el título de nuestros vídeos iconos o emojis para hacer ese título o ese vídeo más visual y captar la atención de nuestra audiencia. A modo de ejemplo, tenemos aquí el teléfono, vamos a ver cómo en un vídeo, ahí creo que se ve el que pone piloto, hemos añadido dos emojis, uno realizando ejercicio de fuerza y otro símbolo de un billete de euros. Pues bien, voy a coger aquí tres ejemplos de vídeos que no tengo los iconos puestos y ahora mismo si nos vamos al principal de estos vídeos, vamos a ponerlo aquí, podemos observar cómo no tienen ningún icono. Vamos a poner emojis en los títulos de estos vídeos de forma muy sencilla, tenemos aquí este enlace Google Emoji, entramos y tenemos, pondré el enlace en la descripción y tenemos una serie de iconos o emojis. Bien, pues vamos a ver este vídeo, cómo citar o referenciar una noticia o artículo de un periódico según APA. Bien, como es cómo citar, es algo explicativo, vamos a coger este iconito, el de pensar, el de derecho, le damos aquí, pulsamos, sale aquí, copiar. Entonces nos vamos a aquí y lo pegamos aquí delante. Se ve aquí como un cuadradito, no se aprecia el emoji. Y luego aquí una noticia o un artículo de un periódico según APA. Como es un periódico, vamos a buscar el emoji de un periódico. Mira, aquí lo tenemos. Pulsamos, vamos a eliminar el anterior, pulsamos, copiar y nos iríamos a aquí, pegar. Le damos a guardar y ahora si todo ha ido bien y nos metemos en el principal, lo actualizamos. Vamos a ver, voy a meterme. Y saldría cómo citar o referenciar una noticia o artículo de un periódico. Observamos el emoji delante y luego al final con el periódico. No hace nada, un vídeo muy sencillo, simplemente copiar y pegar. Aquí en el ordenador, como no lo tengo actualizado, al darle al contenido del canal, no me salen los emojis. Así que bien, espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!